Buenas tardes, hoy día vamos a comenzar con la clase de entrenamiento de corte. En primera instancia vamos a partir con movilidad articular. Primero de cuello, siéntate en los talones, cruza las manos atrás y comienza a girar el cuello. Haz rotaciones, seis veces a un lado y seis veces al otro lado, suavemente. Ahora, vuelve tus manos hacia las rodillas y gira, o sea, toca la oreja con el ombro. Cállate el ombro cuando la oreja mantén y cambia. Vuelve a la primera y vuelve a cambiar. Vamos con los brazos, llévalos adelante y haz círculos. Vuelve a tocar adelante mientras bloqueas. Ahora, coloca tus pulgares en la axila y haz el mismo movimiento. Ahora, tu mano en la estructura y gira el torso. Manténse ahí. Vuelve y gira hacia el otro lado. Lo mismo. Sentado primero. Mantén. Mantén. Y hacia el otro. Mantén en esa posición. Ahora, en posición de tocada, vas a cargar tu peso en la rodilla que tienes. De esta forma. Dividiendo el ángulo de las tocadas. De ahí. Y vuelta. Una vez más. Ahora, intenta hacer un balanceo. Así. Vuelve. Cambia. De ahí. Segundo. Vuelve. Y ahora, a otra que es un balanceo. De ahí. Segundo. Vuelve. Y ahora, a otra que es un balanceo. Pón este pie. Y vas a llevar la pierna hacia afuera. Esta forma. Dale. Seis veces. Entonces. Losís tempos. Ahora lo que vas a hacer es, de pie, tocar tu glúteo. con el talón, o sea no tocarlo, pero hacer como que lo tocas dale una primero y después la otra listo, el atletismo se llama talón ego y vamos a finalizar con unos saltos simula como que tiene una cuerda y vas a saltar y para ahora vamos a hacer skipping 30 segundos de skipping prepárate y dale vamos y Gracias. Para, para, para. Descansa. Siguiente ejercicio, jumping jacks. Salta con la apertura de manos. Prepárate. Un, tres, dos, uno, vamos. Un, tres, dos, uno, vamos. Y pausa. Otra pausa. Recuerda mantenerte equidad. Descansa. Y volvemos con skipping. Dale, en tres, dos, uno, vamos. Keep in. Vale, 15 segundos. Un, dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Para. Para, 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 para. En el lugar. Hacer jumping jacks. Un, dos, tres, dos, uno. Dale. Un, dos, tres, dos, tres, dos, uno. Regular, bien, duro, respiración. 5 segundos 3, 2, 1 pausa pausa, pausa finalizamos la activación heroica te voy a explicar los ejercicios que vamos a hacer ahora primero vamos a hacer 3 series de un ejercicio el primero es superman o superwoman desde la plancha este ejercicio te coloca en posición de plancha y vas a levantar un brazo y una pierna contra de esta forma así idealmente cuando levantes si levantas la mano derecha con el pie izquierdo tienes que mantener esa posición durante 3 segundos ¿vale? yo te aviso cuando comenzar si te cuesta mucho hacerlo desde la plancha lo puedes hacer en cuadro media te pones así y pie y brazo acuérdate mantén la posición 3 segundos y después cambia la otra dale 3 2 1 vamos 1 2 3 cambia 1 2 3 cambia 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 6 Primera serie. Acuérdate, son tres. Preparate. Tres, dos, uno, dale. Dos, tres, dos, tres. Lleva la cuenta. Tres segundos en la posición. Y pausa. Segunda serie. Si tienes alguna molestia, por favor hámelo saber. Dale, prepárate. Y dale. Levanta un pie. Un brazo, mantén la posición. La misma para la otra. Tres segundos en la misma posición. Y pausa. Esta fue la tercera serie. Ahora, lo vamos a hacer un poquito más intenso. Siguiente ejercicio. Escaladores. Escaladores. En posición del bloque. Lo que vas a hacer. Lo que vas a hacer es llevar tus rodillas al pecho alternadamente. y lo más rápido que puedas. ¿Está listo? Estamos trabajando con tiempo. Tres segundos en la posición de la posición. Y ya está listo. Dale, prepárate. Tres, dos, uno. y vamos a calabar. Si es muy difícil, voy a hacerlo más lento. Si es muy fácil, lo voy a hacer más rápido si quieres. Y pausa. Descansa 10 segundos y vamos a hacer la plancha normal. Vale. Preparate. Plancha. Mantén la posición. Atom en contraído. Glúteos apretados. Y el cuello en no. Mantén la posición. Y pausa. Para. Atom en contra. Atom en contra. Toma agua si quieres. Probablemente este ejercicio requiere de más capacidad heroica. de los escaladores. Prepárate. En 10 segundos retomamos los dos ejercicios. Escaladores y luego planchas. Dale. En 3, 2, 1, dale. Carabale. Dale. 10 segundos. 2, 5, 4, 3, 2, 1, ahora. Pausa, pausa. Descansa 10 segundos. Y vamos a la plancha. Prepárate. Dale. Plancha normal. No está en la posición. No está en la posición. 10 segundos. 10 segundos. 3, 2, 1, pausa. Descansa. ¿Cómo te sientes? Bueno, espero que estés bien. Dale. Prepárate. Esa fue la segunda serie. Vamos con la tercera. Prepárate. Escaladores. Vamos con la posición del oje. Y dale. Vamos con los caladores. 10 segundos. Y pausa. Pausa, pausa. Dale. Con plancha ahora. Plancha normal. 3, 2, 1, dale. Vamos con la posición. Vamos con la posición. Altos y contraídos. Nosotros. Y ya está. Cuántas. 10 segundos 3, 2, 1 pausa esa fue la tercera serie descansa, toma agua y te preparas vamos a hacer ahora la plancha lateral plancha lateral te colocas de lado apoyada con el borde externo de tu pierna pie encima del otro levanta el brazo y saca pecho la cadera tiene que estar levantada siempre en el aire idealmente descansa dale prepárate vamos a ir con la plancha lateral 3, 2, 1 y dale plancha lateral esta es la posición si no se te caiga la cadera saca pecho puedes llevar tu mano arriba en el aire así como la tengo yo o en las caderas como te sea como en la posición y pausa pausa y cambia de lado dale lo mismo para este lado prepárate 3, 2, 1 dale mantén la posición cadera bien arriba imagínate que hay que pasar un perrito por ahí o un gato no lo puede aplastar 3, 2, 1 pausa y ahora va a hacer un ejercicio que se llama giro ruso o en inglés russian twist lo que va a hacer es colocar tus pies en el suelo y con las manos va a tocar al costado así alternadamente si te es muy fácil con los pies apoyados en el suelo los puedes levantar y hacer lo mismo dale prepárate vamos con los pies ruso y dale toca los lados trato trato de que piernas siempre estén en la misma posición toca los lados al lado al lado de tu cadera en este caso si estás con los pies levantados los puedes bajar si te ganas y pausa pausa y te preparas para plancha lateral nuevamente el primer lado que hiciste dale en tres dos uno dale plancha lateral recuerda que la cadera no se cae se mantiene arriba en la posición quedan cinco segundos tres dos uno y baja baja y cambia de lado prepárate tres tres dos uno dale cambia este de lado pero mantén la posición importante que la cadera no descienda en la posición imagina que tiene que pasar el lado del cuerpo brava cinco segundos y pausa siguiente ejercicio giros cruzos o Russian twist puedes apoyar tus pies o hacerlo con los pies en el aire a ver prepárate y comienza acuérdate si descansa con los pies en el aire puedes hacerlo con los pies apoyados en el sueño cinco segundos y pausa 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 esa fue la segunda serie de plancha lateral y pirorrus vamos con la última dale prepárate y vamos recorriendo el tiempo en la posición si te cansa mucho puedes hacerlo con las rodillas plectadas y en el suelo tres dos uno pausa y tiro al otro lado recuerda si te lanza puedes hacerlo de esta forma también con la cadera en el aire dale tres dos uno vamos plancha lateral el otro lado que te toca ahora hacer la posición cinco segundos y pausa para pasar a los tiros rusos con cuarenta segundos de este ejercicio prepárate y dale tope al costado no necesariamente tiene que ser rápidamente no puede ser lento pero lo importante es que lo distributes de la manera correcta cinco segundos pausa 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 descansa esa fue la tercera serie siguiente ejercicio de la última pasada de ejercicio se va a acostar como en posición de puente de glúteo pero en vez de usar ambas piernas solamente vas a plectar una y la otra va a estar derecha acostada alineada con tu cuerpo lo que vas a hacer es lo siguiente levantar la cadera para levantar el pie a la vez y subir la fuerza la vas a hacer con la musculatura posterior posterior de la pierna que tienes flestada entonces el movimiento es de esta forma es importante que la pierna suba a la vez que tu cadera se va moviendo si te fijas la pierna yo la tengo alineada con la cadera no el ejercicio no es subir la pierna solamente es subir todo con la cadera en un conjunto todo esto así voy a entrar desde el otro lado para que veas que la otra pierna queda en la misma posición así y bueno ahí está trabajando solamente la pierna está ajustada lo tanto después va a tener que cambiar de pie si es muy fácil si sientes que no estás trabajando mucho la musculatura posterior lo que puedes hacer es en vez de apoyar tu pie que está flexado apoyarlo con la planta del pie lo que puedes hacer es levantar la punta del pie y dar el apoyo solamente con el talón de esta forma se va a dar más énfasis a los grupos ¿vale? vamos a hacer 12 repeticiones por cada viernes o sea 24 en total vamos prepárate ah las manos las puedes colocar al costado haciendo presión o las puedes colocar cruzadas en tu pez como aquí te sea más cómodo de ejecutar la llevamos a partir yo voy a partir con la pierna derecha flexada esta es la que va a hacer el ejercicio 12 repeticiones por pierna del cuarto vamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce cambia de pierna dale vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce siguiente ejercicio vamos a hacer la sentadilla desbestocada pero con salto al final entonces desde la posición desbestocada vas a pasar hacia adelante tu pie que está atrás y llegar a la posición de sentadilla y en esta posición vas a saltar idealmente que cuando saltes y caigas en el suelo en la superficie que sea con las rodillas más o menos flexadas nunca rígidas sino el impacto de la articulación va a ser muy fuerte entonces desde la estocada te vas a pasar a sentadilla y de sentadilla al salto y vas a volver a estocada prepárate son seis repeticiones por pie voy a partir aquí con el pie derecho adelante y dale uno dos tres cuatro cinco y seis tres descanso un rato diez segundos de pausa y te preparas para el otro pie dale entonces sentadilla o sea estocada sentadilla salta uno dos tres cuatro cinco y seis descansa toma agua y te preparas para el fuente unipodal que es de la cadera recuerda son doce repeticiones por pie vamos ahora yo voy a colocar de apoyo el talón para darle más espacio al glúteo y vamos uno dos tres cuatro cinco contrae tu abdomen seis siete ocho nueve diez once doce cambia de pie vale uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce estamos en la segunda serie de piernas recuerda recuerda desde estocada pasas a sentadilla y de la posición de sentadilla das un pequeño salto recuerda amortiguar bien con las rodillas o sea flexada dale y vamos con seis repeticiones de este ejercicio uno dos tres cuatro cinco y seis en el salto si quieres puedes dar tu impulso con los brazos cambia de pie y vamos uno dos tres cuatro cinco y seis seis última serie de viernes vale vale Disculpa, pero está este niño aquí. Dale. Vamos con el fuente único, dale. Prepárate. Con doce repeticiones. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cien. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Cambia de pie. La otra rodilla la deja apretada ahora. Te apoyo. Y dale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Última Última, última Y se acaba el entrenamiento 6 repeticiones por pierna Desde el tocada, sentadilla y luego el salto Un salto leve Dale Vamos 1 2 3 4 5 6 Cambia de pie Y dale 1 1 2 3 4 5 5 5 6 6 Hemos terminado por el día de hoy Pero Antes es importante Volver a la calma Siéntate Con las piernas cruzadas Y Y Para respirar profundo Mantener la respiración Entre 3 Y 5 segundos Y luego vas a votar Suavemente Dale Inhala y mantén Y botar Respira Respira normal Tranquilamente Tranquilamente Probablemente Con el último ejercicio La frecuencia cardíaca Te quedó Un poco más elevada De lo normal Y Vuelve A repetir La inhalación Profunda Mantener La inhalación Y luego Botar suavemente Puedes botar por la nariz O botar por la boca Dale Inhala Mantén La respiración Y Bota Suavemente Respira Normal Última vez Inhala Profundamente Mantén Mantén La respiración Y Exhala Suavemente Perfecto Espero que ya hayas Recuperado El aliento Probablemente Tu frecuencia cardíaca También Disminuyó Con eso Y Hemos finalizado El entrenamiento De core Espero que te haya gustado Que lo hayas Pasado bien Y El día Miércoles A las 2.20 Toca la siguiente Clase De entrenamiento De core Que esté muy bien Que esté muy bien